... Buenos días, en Hoy por Hoy tenemos a dos miembros de la Asociación Fotográfica Flashero, Jordi Cantó, que es el tesorero, y Borja González, que es el presidente. Bueno, esta asociación ha organizado el primer maratón fotográfico de muro, que será el domingo 25 de septiembre en la Plaza del Machén. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, para quien no os conozca, ¿qué es la Asociación Fotográfica Flasheroes? Yo, bueno, pues la Asociación Fotográfica Flasheroes nace de la afición a la fotografía de tres amigos que nos conocíamos de toda la vida, pero ni siquiera sabíamos que los tres compartíamos esa afición, y un día viendo que uno colgaba fotos en el Facebook, el otro también, y tal, pues hablando, hablando, ostras, pues a mí me gusta la fotografía, pues a mí también. Y, pues nada, viendo, haciendo salidas por aquí, un concurso por allá, pues al final dijimos, oye, ¿por qué no organizamos nosotros una asociación? Y hacemos nosotros nuestros concursos y para que la gente se apunte y hacer salidas, y no sé, solo dos o tres, o salir solo, porque en lo de toda la fotografía muchas veces sales solo por vergüenza o por desconocimiento de que mucha gente también hace fotografía y tal. Y nada, más o menos eso, entre cena y cervecita por aquí y por allá, pues al final nos decidimos y montamos la asociación. ¿Y cuándo fue esa decisión? ¿Hace cuánto está montada? Bueno, la idea de la asociación surgió hace como un par de años, como comentaba Jordi, cuando empezamos a hacer salidas a concursos en localidades vecinas, en Aguyén, por ejemplo, lo hicimos, fuimos varias veces, y sí que, como decía, pues creíamos que había cierto vacío en muro respecto al tema de la afición a la fotografía. Porque sabemos o conocemos gente que es aficionada a la fotografía, pero va cada uno por su lado, entonces intentamos crear la asociación para unirlos a todos y poder, pues como decía, hacer concursos, hacer salidas, compartir esta afición y en el fondo también difundirlo un poco entre la gente joven, porque hoy en día la fotografía es muy accesible en telefonía móvil y todo esto, pero la gente no profundiza, digamos, en la afición de la fotografía, entonces lo que queríamos era esto. Y la idea, como preguntaba, surgió así, pues, viendo que en otras localidades había aficiones, asociaciones fotográficas, creíamos que en muro, para el volumen de gente que hay, sí que se podría mantener una asociación fotográfica con bastantes miembros. ¿Y ha crecido esos tres miembros principales? ¿Sois más? Hoy en día somos 25. Sí, de los tres fundadores, digamos, que empezamos, ya en prácticamente un año, no llega, medio año, digamos, porque arrancó oficialmente en noviembre del año pasado y en medio año, una cosa así, ya tenemos unos 25 miembros que estamos bastante contentos de haberlos conseguido. Sí, sí. Bueno, y en menos de un año, porque en septiembre es el maratón fotográfico y habéis organizado, digamos, un gran evento. ¿Cómo surge esa idea de montar el maratón? ¿Lo habéis visto en otras ciudades o lo habéis visto por internet? Pues, básicamente, nosotros cuando empezamos a descubrir que compartíamos esta afición, un día, recuerdo que me envió Borja un mensaje, que se hacía un rally, porque esto lo llaman rally, lo llaman maratón, se llama de muchas maneras, organizaban un rally en Aguyen. Esto era ya cuatro años, más o menos. Sí, bueno, tres, sí, por ahí. Tres, cuatro años, y dijimos, pues vamos, vamos a ver qué es esto de los concursos y tal, y nos gustó. O sea, nos gustó, de hecho, han hecho cuatro ediciones y a las cuatro ediciones hemos ido, mínimo uno de los tres que empezamos todo esto. Y, claro, la primera edición, entre risas, de que no sabíamos dónde estábamos y porque, claro, tú llegas a un concurso y ves a gente con equipos de muchísimo dinero y nosotros llevamos con nuestras camaritas pequeñitas y tal. Claro, que prácticamente estamos empezando y creíamos que eran profesionales todos. Y, bueno, lo mejor de todo es que ganó Borja, la primera edición, con su cámara mala, digamos, entre comillas, ¿no? Y, nada, y viendo que nos gustó el formato, es un formato muy curioso porque todo se realiza al mismo día, o sea, al mismo día se hacen las fotos, se entregan, se valoran y se entrega el premio, o sea, todo el mismo día. Nos gustó el ambiente mucho y ahí fue donde empezó a nacer la asociación, ¿no? Porque vimos que había muchas asociaciones allí, había gente de Valencia, había gente de Petrer, creo que había la primera edición. Y fue donde empezamos a decir, ostras, pues nosotros podríamos hacer una asociación y hacer un rally, un maratón. Y ahí más o menos es donde empezó a fraguarse, donde empezamos a quedar para empezar a ver qué es lo que teníamos que hacer y todo. Bueno, dentro del maratón hay dos modalidades, aparte la infantil. Bueno, Jordi ya ha dicho que todo se hace el mismo día, las fotografías se hacen el mismo día, o sea, que no se pueden hacer trampas. No, no. Y la, bueno, hay temática urbana y temática de naturaleza. Comentadnos un poquito a ver si los participantes tienen que profundizar en algo, si hay, qué aspectos se pueden valorar más de la fotografía, la luminosidad, el enfoque... Sí, bien, como dices, hay tres modalidades. Una que es la infantil, que es hasta niños de 16 años, y luego están las dos para adultos, que es la de naturaleza y urbano, o pueblo. En pueblo, en teoría, es un poco destacar lo que son los aspectos o los puntos característicos de la localidad de Muro, pero también al final decimos que se podían sacar a la gente o el ambiente de la localidad, cualquier cosa que represente lo que es el pueblo de Muro de Alcoy. Y luego ya naturaleza, pues igual que Alcoy, pues estamos rodeados de montañas y al final pues sacar el río, la sierra del Moncabrera, alguna cosa que sea, un poco de naturaleza. Y bueno, como dices, estas dos secciones ya es para, abierto para todo el mundo. Bueno, una duda que me surge, ¿los participantes solo pueden presentar una fotografía por modalidad o pueden presentar varias? Una por modalidad, pero pueden presentarse a las dos modalidades. Vale, y bueno, has comentado que los niños es hasta 16 años, pero hay una fecha de inicio de decir niños... No, básicamente, como normalmente... Con que los padres les dejen las cámaras suficiente, ¿no? Sí, sí, con los niños si son muy pequeños, porque por ejemplo en Alcoyen sí que lo vimos que habían niños, a lo mejor, con 8 o 9 años que ya estaban haciendo fotografías, pero evidentemente iban acompañados de sus padres para no dejar a los niños sueltos por el pueblo, por si acaso. Vale, y de momento tenéis ya una cifra de participantes, o veis que está teniendo repercusión en Muro. De momento hemos estado enviando e-mails y tal para todas las asociaciones que hay por aquí, porque hay un montón, parece que no, pero hay muchísimas. Entonces, ellos están difundiendo también y de momento la gente pues no responde, pero porque también pensamos que es agosto, gente está afuera y tal, pero sí que hay mucha gente que nos lo comenta de que quieren venir y que tal. De momento la participación está empezando, digamos. Y tenéis una previsión de decir, mira, si llegamos a esta cantidad de participantes ya nos damos por satisfechos. Hombre, la previsión o la idea lo que nos gustaría es por lo menos superar los 50, estar en torno a los 60-70 participantes sería una buena cifra. Pasar de ahí sería una gran cifra, pero sí que nos encantaría, sobre los 60-70 sería un muy buen número para un primer concurso de fotografía en Muro. Y en cuanto a los premios, ¿cómo se van a entregar? ¿Cuál es la cantidad de dinero o si no es dinero? Pues en Urbana y Naturaleza son 200 euros cada una y la infantil serán 75 euros en material escolar. Que una papelería de Muro ha colaborado con nosotros, la papelería Papiro, y será una especie de bono, de vale, de 75 euros para que se lo gasten allí en material escolar o lo que deseen comprar allí. ¿Y para este maratón, ahora que has comentado, lo de la papelería que colabora, ¿os ha costado buscar colaboradores o sí que ha habido alguien que se ha ofrecido que le ha podido interesar el proyecto? La verdad es que desde el ayuntamiento cero problemas y apoyo siempre. O sea, no hemos tenido ningún problema con ellos. Y en apoyo de comercios y tal, de momento perfecto. O sea, con Papiro no tuvimos ningún problema, le comentamos la idea, le gustó muchísimo. Y, por ejemplo, también colaborará con nosotros Noelia Silvestre, que es fotógrafa profesional del pueblo, que será parte del jurado. También le fuimos a comentar la idea y enseguida lo que hiciera falta, o sea, quiere también hacer ella cosas y tal. Y de momento, bien, comercio perfecto. Tampoco queremos que todo el mundo colabore, porque nosotros ya hemos hecho algún concursito en la fileta de Santo Antal y hicimos otro concurso. Entonces, queremos que vaya participando diferentes comercios. Entonces, nos gustaría eso, ir este año uno, el año que viene buscar a otro. Sí, intentar repartirlo entre todos, ¿no? Como al final hay mucho comercio local, está la Asociación de Comerciantes de Muro, por intentar cada cosa que se vaya organizando por parte de la Asociación Fotográfica de Paiseros, intentar repartirlo entre todos, para que sea una cosa coral de todo el pueblo. Y aparte de Noelia, la fotógrafa de Muro, ¿quién más va a formar el jurado? ¿Cuántos miembros va a haber? Pues el jurado estará formado por tres miembros. Uno saldrá de la Asociación Fotográfica de Paiseros, otro miembro será Noelia, como bien ha comentado Jordi, que es una fotógrafa profesional del pueblo, y otro miembro saldrá de la Corporación Municipal, por parte del Ayuntamiento, del órgano de gobierno del Ayuntamiento de Paiseros. En principio será Sergi, el concejal de Cultura. Estábamos entre que estuviera Sergi, o Sergi y Eli, que es el de Medio Ambiente, para que lo hicieran ellos dos, como hay una sección de pueblo y una naturaleza, estábamos entre que estuviera Sergi solo, o que estuvieran los dos y contara como un voto. Entonces estamos ahí, el que tenga más ganas, realmente. Y bueno, ¿qué se va a buscar en esas fotografías? ¿Que transmitan algo o se va a buscar más la profesionalidad de las fotos? Porque quizás si hay participantes de la Asociación Fotográfica de Paiseros, igual la fotografía sí que se ve un poco más profesional, pero en cuanto a los niños, por ejemplo, o a principiantes de la fotografía, esos aspectos todavía no los podrán conocer. Bueno, en cuanto a lo que se buscan las fotografías, es sobre todo que sean representativas del pueblo, ¿no? Después, evidentemente, tienen que tener un poco de valor artístico, y que estén la nitidez, la luminosidad y todas estas cosas, ya a lo mejor un poco más técnicas, pero sí que la idea principal es que destaquen un poco algún aspecto de la localidad de Muro, o algo característico de la zona y tal. Y a los niños, evidentemente, pues, se supone que están empezando y se les darán ciertas concesiones un poco más. Claro. Sí, más que, a ver, al ser un concurso en el que no te deja retocar, como si dijéramos, la foto, pues, la técnica es importante, pero siempre es, intentas lo que dice Borja, que sea una imagen representativa, que sea una foto que impacte a la vista y tal. Básicamente, al final llega a ser que sea una foto bonita, que guste. Claro, es que también, en parte, la idea del concurso es dar también a conocer Muro fuera del pueblo, ¿no? Por eso intentamos invitar a otras asociaciones fotográficas de los alrededores, de Alcoy, de Canals, de Untiñén, de Valencia, de Alicante, no sé, de muchos sitios hemos mandado correos, algunos nos han contestado, han dicho que vendrán, si pueden, tal. Entonces, la idea es que, claro, ya cuando vienen, si buscas que la fotografía sea algo del pueblo, pues, das un poco más a conocer fuera de, entre los miembros de otras asociaciones, el pueblo y siempre puedes generar algo de turismo, algo de atracción hacia tu pueblo. Poner en valor. Exacto. Vale. Pues nada, muchísimas gracias Jordi y Borja y muchísima suerte en este primer maratón. Muchísimas gracias a vosotros y, bueno, que a estos invitados a participar el 25 de septiembre del maratón de Muro de Alcoy fotográfico y esperamos veros allí. Vale, muchas gracias. Gracias. Te hablamos a ti, Radio Alcoy, Cadena Ser, pase lo que pase.